Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y sí, estoy de regreso, aunque no a la vez, porque este video no es mi regreso, digamos que a YouTube, a por si son nuevos en este canal o no se habían dado cuenta por alguna razón, digamos que no había grabado videos desde septiembre, básicamente tres meses, quiero decir que este video no es mi regreso, simplemente quiero, digamos que, cerrar bien este año no tan bueno, digamos el 2020. Y aunque tenía otra idea de video, digamos así, pero como veo que no sé si se va a poder, digamos que grabar, entonces dije, mejor les grabo mis favoritos del año en cuanto a los productos de maquillaje. Tienen un video de los favoritos en este canal que les subí tal vez en junio o por ahí, más o menos, pero este va a ser de los favoritos así en general de este año 2020, así que si les gustaría ver cuáles son esos favoritos, cuáles son esos productos, obviamente quédense a ver este video. Nada, traté de escoger lo menos posible, por así decirlo, para no hacer este video de 35 minutos. Y este, hay productos o categorías más bien, porque voy a ir enseñándoles los productos por categorías, que digamos que no me fue tan difícil escoger, porque en X categoría no suelo tal vez comprar tanto producto, y en otros casos, otras categorías sí, ¿no? Pero bueno, traté de minimizar, digamos así. Y bueno, entonces vamos a empezar por las bases de maquillaje. No tengo una prebase de maquillaje favorita, así que no se la voy a enseñar, pero si les interesa, he usado la de Wet n Wild, la que es mate, se consigue aquí en México en Bellísima, cuesta alrededor de 130 tal vez pesos más o menos. Y sí me gusta, digamos así, pero no es algo así que digas, ¡uh! me fascina. O sea, es una buena prebase, pero no está en mi lista simplemente porque no me fascinó, ¿no? Y pues nada, en cuanto a las bases, por cierto, si están escuchando algún ruidito, es porque mi hija está despierta, ya no se toma su siesta, y por lo mismo no tengo un lapsito de tiempo, digamos de una hora o dos para grabar videos. Nada, entonces en cuanto a la base, dije definitivamente esta es mi favorita, aunque todas las bases, que no han sido muchas, pero todas las bases que he probado, o he usado este año, me han gustado por una o por otra razón, pero esta definitivamente es mi favorita, y este frasco es uno nuevo, digamos así, así que eso demuestra algo. Y me refiero a la base infalible de L'Oreal, la de 24 Horas Fresh Wear, y el tono, por si les interesa, el que yo tengo es el número 25, Rose Ivory, es el más claro que yo he logrado encontrar aquí, y solamente en sunburns, pero si tienen la piel más oscurita, más morenita, hay tonalidades, bueno, supongo que entre las tonalidades más oscuras deberían de poder encontrar a la que les quede mejor, pero bueno, a mí me queda esta, y es la base que llevo el día de hoy. En cuanto al corrector, fue un descubrimiento, meses después, digamos que, cuando ya salí, bueno, pude entrar, digamos que a las tiendas físicas, porque no había ido a una tienda física por unos 6 o 7 meses, más o menos, pues decidí probar este corrector, lo compré, este lo vende bellísima también, pero yo lo encontré en la tienda Sherry Cosmetics, ellos también hacen envíos, creo que a toda la República Mexicana, pero tienen a tienda física aquí en la Ciudad de México, y ahí, no sé si siempre o era en ese momento, digamos así, este concealer, este corrector, estaba a mitad de precio, más o menos, de lo que cuesta en bellísima, así que estén al pendiente, por si les interesa, y lo compré por probar, y me gusta muchísimo, lo usé el día de hoy también, es este de Milani, Conceal and Perfect, de esa línea, la base no me gustó, pero el corrector sí, y yo compré el tono 110, y de hecho, en bellísima no tienen este tono, así que si lo quisiera volver a comprar, tendría que ir a Sherry Cosmetics de nuevo, está en Roma Norte, creo, y me gusta mucho la textura, tiene muy buena pigmentación, no necesitan mucho corrector, así que genial, mi favorito, y hablando de Sherry Cosmetics, y de un producto que se repite ya desde hace unos 5 años, tal vez, es este polvo para sellar, pero también a la vez puede ser base de maquillaje en polvo, se pueden usarlo de esa forma, es de Coty Air Spawner, Loose Face Powder, el que siempre compro es Translucent Extra Coverage, y ya saben que me gusta mucho, pero no es el favorito de todo el mundo, así que no les puedo decir si a todo el mundo le va a gustar, pero a mí me gusta, y por algo lo he comprado ya mínimo 4 veces, o algo así, ahora ya cuando lo compro, ni siquiera compro un tarrito, sino que dos. Luego, siguiendo con el rostro, vamos a ir por el bronceador, y pues definitivamente este año mi favorito ha sido el de Essence Sun Club, el tono que les estoy enseñando es el 02, lo compré en Bellissima, pero en línea, y no me di cuenta que era el 02 y no el 01 que es Natural, este se llama Sunny, es el bronceador que usé el día de hoy, es más anaranjado, digamos así, pero con una mano un poquito más ligera, no queda tan, tal vez potente, y se difumina perfectamente bien, es mate como pueden ver, y está a muy buen precio, cuesta tal vez 100 pesos o más o menos, no sé si se consigue en Chedraui, por ejemplo, porque ahí tienen una sección de Essence, pero tienen pocas cosas, y no me he fijado si tienen este, pero en Bellissima sí. En cuanto a los rubores, por cierto, algunas cosas son como más viejas, otras más recientes, pero ya son mis favoritas, así que hay un poco de todo. En cuanto al rubor, este es un nuevo descubrimiento, bueno, más o menos de octubre tal vez, este, o de noviembre, pero definitivamente es mi favorito, y es el rubor Belle of Georgia de Sydney Grace, y es de octubre porque, este, apenas en octubre me llegó mi pedido de julio, ellos están teniendo cada año eso de navidad en julio, y es un tono precioso, como durazno, es mate, yo prefiero tal vez más rubores como satinados, pero este me fascina, lo usé el día de hoy, se ve espectacular en mi tono de piel, en la piel más, más oscura que la mía, tal vez, posiblemente no se vea tan bien, o se vea raro, yo que sé, pero si tienen una piel clara, más o menos como la mía, les va a gustar, se difumina espectacular este rubor, venía, o sea, con mi, digamos que en una de las bolsitas, creo que este fue regalo de la marca, porque en julio, en ciertos días, te daban, digamos que, ciertos regalos, luego, esto en cuanto al rubor, este es mi favorito, el de Benefit Rocateur, siempre es mi favorito, no se lo menciono ni siquiera, en cuanto a los iluminadores, este año, digamos en general, no he comprado muchos productos nuevos, algunos al principio del año, otros más al final del año, y alguna que otra cosa, tal vez, que me llegó meses después, ahí, no sé, en agosto, o cosas así, así que no todo va a ser nuevo, obviamente, pero bueno, estos productos sí son nuevos, uno es más nuevo que el otro, y, ajá, se me olvidaba que este rubor también es mi favorito, aunque no lo he usado tanto, pero compré un set de Fenty Beauty, de los de Navidad de este año, y el rubor, o sea, en el set venía este rubor, Fenty Glow, bueno, todo el set se llama Fenty Glow, y aunque se ve muy café, muy como, tal vez, más que rubor bronceador, pero me gusta, quería probar esta textura, o estos productos de la marca, y me gusta, se difumina muy bien, y se queda ahí, digamos que en la piel, y siguiendo con la marca, me gusta el iluminador, es el que uso el día de hoy, se ve mucho más espectacular, con la luz pegando, o sea, el sol, o la luz artificial, este, del cuarto, del baño, de lo que sea, y es este también, se llama igual, Fenty Glow, también se ve bronceadito, pero sí tiene color, pero con, o sea, con la mano ligera, digamos que, más que color, te da esos brillos, si les gustan, iluminadores con glitter, este sí les va a gustar, porque básicamente, eso es lo que se ve, y, pero si no les gusta, este tipo de, de iluminadores, no les gustan, no se los recomiendo, estoy casi que segura, que la marca, definitivamente, básicamente, yo creo, que el próximo año, va a sacar estos dos productos, en tamaño grande, por si les interesa, porque, eso es lo que han estado haciendo, los últimos años, y otro producto, mucho más reciente, de los primeros días, de diciembre, pero ya, o sea, me gusta mucho, y es esta paletita, Choose Your Glow, de Essence Cosmetics, desde hace mucho, que no compraba nada, de Essence, excepto el, bronceador, y creo que eso es todo, y esta paletita, la vi en la página, en la página, en el perfil, de Bellissima, y dije, voy a ir el fin de semana, a ver si encuentro, y me gusta mucho, la textura, es suavísima, estos, iluminadores, si que, no tienen glitter, por si les interesa, se aplican muy bien, dan un glow, muy bonito, así que, mi favorita, esta, esta paletita, de iluminadores, eso creo que, es en cuanto, al rostro, ahora vamos, a los ojos, bueno, empezando, con los ojos, mi prebase, es la misma, favorita, es la de Milani, nada nuevo, pero si hay, productos nuevos, bueno, para mí, al menos, no digo que para todo el mundo, que, muchas de estas cosas, son compras de este año, de la primera parte, tal vez, algunas, y bueno, primero, mi favorita, escogí solamente, una paleta, que no había comprado, mucho, realmente, antes del confinamiento, y todo eso, y pues, es la Love Palette, de Natasha Dinona, yo recuerdo, haber hecho, al menos, dos videos, creo que con esta paleta, si no, todavía no la conocen, o algo, me gusta, son las tonalidades, que me llaman siempre, la atención, entre moradas, rosaditas, digamos así, entonces, es mi favorita, tanto, por los tonos, como por, como se trabajan, las sombras, entonces, como les decía, escogí solamente, una paleta, como mi favorita, pero también, tengo, sombras, individuales, y una nueva marca, que yo probé, este año, por primera vez, tuve que esperar, desde enero, hasta agosto, por ahí, que me llegó el pedido, porque cuando se cerró, toda la marca, pues también cerró, y es una marca pequeña, y reabrieron, no sé, bueno, no reabrieron, más bien, estaban trabajando, solamente dos personas, las dueñas, creo, este, enviando, digamos, empacando, y todo eso, los pedidos, en vez de más personas, y digo, por eso se tardó mucho, pero es una marca canadiense, y me refiero a Cleona Cosmetics, les hice un videíto, también, de los últimos, sobre esta marca, y me encantan, estas cinco sombras, que yo compré, ahora en Black Friday, no compré nada, porque ya había comprado mucho, pero tal vez, si va bien, digamos, este, todo bien, económicamente, hablando, el próximo año, pues definitivamente, me animo, y me compro alguna cosa, si no se me olvida, o sea, más sombritas de esta marca, pero son espectaculares, una de ellas, la Sunbeam, la usé hoy, para mi maquillaje, y también otras sombras individuales, les voy a mostrar solamente una, porque tengo un buen, esta la usé el día de hoy, es de Sydney Grace, son de Sydney Grace, las sombras individuales, también muy buena calidad, tanto de mates, como de brillantes, espectacular, y otro producto, de la misma marca, que me encanta, ya tengo tres o cuatro, ahora colores, son sus sombras en crema, esta es la Pink Perfection, la usé el día de hoy, me encanta, este, se dejan trabajar, pero se sellan, y se quedan ahí, hasta que la quites, digamos, esa sombra, bueno, el color que sea, verdad, y me encantan realmente, estas sombras, luego, este, siguiendo con los ojos, déjenme ver, el delineador favorito, me estoy acordando, que no puse otro aquí, líquido, también fue nuevo para mí, porque, ya tengo un repuesto, pero este, no, este es el repuesto, uno lo compré, antes de que se cerrara, se cerrara todo, y es de, Milani Stay Put Matte, delineador de 17 horas, bueno, nunca lo he llevado puesto, 17 horas, pero, me gusta muchísimo, es el que llevo el día de hoy, es mate, es negro, fantástico, y otro delineador, pero ahora, para la línea del agua, mi favorito, también fue de las últimas compras, creo que del año pasado, es de Nabla, este, me gusta muchísimo, de estos, creo que tienen solamente, tres tonos, así de carne, y uno creo que es negro, el tono que yo tengo, es el Nude, me gusta mucho, es un lápiz muy cremoso, se aplica, muy fácilmente, en la línea del agua, y ahí se queda, luego, en cuanto a la máscara de pestaña, un descubrimiento de este año, en la segunda parte de este año, porque fue cuando, si fue cuando yo lo compré, también, tal vez en septiembre, o por ahí, es el, porque, incluso creo que no estaba, no lo vendían, en Europa ya lo vendían, desde antes, pero creo que, como a mediados del año, lo trajeron, o, o igual y en septiembre, es, la máscara de pestañas, Bambi Eye de L'Oreal, me encanta, esta es, no es waterproof, pero también la tengo, en, este, en versión waterproof, que es esta, con las letras, bueno, con el color azulito, y esta es en negro, la verdad es que, me gusta más esta, pero esta tampoco, es que me disguste, es la que usé, el día, de hoy, siguiendo con las pestañas, mis favoritas, de este año, bueno, son unas de House of Lashes, porque, es lo que uso, pero, este, las que, fueron como nuevas, para mí, el estilo, es Natalia Mini, o, Natalia Mini, no están aquí, porque están en mis ojos, así que, mis favoritas, también, su, tengo pelo, de gato, este, su pegamento, ya sea blanco, o negro, me fascina, y, creo que eso es todo, en cuanto a los ojos, ahora vamos con los labios, vamos, vamos con los labios, y, no tiendo a comprar, digamos, que mucho producto, para los labios, y, este año, no ha sido como para, muy bueno, digamos así, para, aprobar diferentes productos, este, para los labios, ¿verdad? porque todo mundo tiene que usar más o menos cubrebocas, o máscaras, mascarillas, o como sea que lo llamen, en el lugar donde viven ustedes, o sea, en el país donde están ustedes, pero, ahí, o sea, he probado unos productos para los labios, y los incluyo, básicamente todos, excepto uno que no me fascinó tanto, por eso dije, ¿para qué lo incluyo? ¿verdad? Y, pues, nada, uno de los productos que, que probé este año, una novedad para mí, no son nuevos en el mercado, son las labiales Super Stay Matte Ink, de, de Maybelline, si, me tardé como tres años, a lo mejor, en probarlos, pero, este, ya me en menos, cerrar o algo así, pero, si voy al Super, por ejemplo, y, yo sé que es L'Oreal, o, yo sé que es Maybelline, y ya, digamos que, sus productos no son, básicamente, tan económicos, aunque sean del, ¿cómo se llama? de Farmacia, como lo dicen en Estados Unidos, pero aún así, espero encontrar algo más, como económico, y no a precio, casi que como lo que encuentras en Sephora, ¿no? Y, estos labiales cuestan, como 270 pesos, o algo así, o sea, tienen diferentes precios, lo que yo no entiendo, dependiendo del color, pero bueno, entonces, cuando en Chedrao tuvieron, en cosméticos 2x1, dije, bueno, ahora voy a aprovechar, ya cuando empecé a ir al súper de vez en cuando, digamos así, yo, para comprar mis cosas, digamos así, dije, bueno, voy a aprovechar, y voy a comprarme dos labiales, y este, va a costar, digamos que, la mitad de precio, uno, ¿no? Y ya no me va a doler tanto, y pues, los tonos que yo escogí, es el número 65 Seductress, es el que llevo el día de hoy, y otro más rosado, el 175 Ring Leader, y me gustan mucho, son muy cómodos, mis labios son muy secos, así que, este, otro favorito, es el bálsamo labial de Jack Black, pero ni se lo menciono, porque, este, siempre lo menciono, y es mi favorito, desde hace unos años, pero bueno, este, entonces, este, no todos los labiales, los siento muy cómodos, digamos así, y estos sí, me gustan mucho, son duraderos, así, ensuciando un poco, el cubrebocas, digamos así, pero pues, que le hacemos, así es la vida, pero me gustan muchísimo, y, estoy contenta por haberlos probado, al igual que, por haber probado, estos labiales cremosos, como creo que los describe la marca, de Sydney Grace, vienen así, son como un híbrido, entre gloss, y labial, este, líquido, así, recuerdo haber leído, en la página de la marca, y, estos me llegaron también, con mi pedido, de julio, en octubre, y el más rosadito, es el Shelly, y el más como, nude, es el Bailey, y la verdad es que, son sumamente cómodos, los aplicas, o sea, como la sensación, como que es como, si fueran glosses, pero tienen más pigmentación, obviamente, esos no duran tanto, en los labios, como los de Maybelline, pero, es por su textura, y la verdad es que, se los recomiendo, muchísimo, y el último producto, para los labios, que es mi favorito, lo fue, creo que el año pasado, también, así que no les va a sorprender, mucho, son los glosses, ay, se me quiere caer, caer los labiales, este, los glosses de Fenty Beauty, estas dos, son de la set de este año, de los cuatro glosses, que, que sacaron, el más clarito, se llama Baby Ruth, y el más rosa, como fucsia, se llama Ruby, Ruby Milk, que se parece, como pueden ver, un poquito, pero más oscurito, este es del año pasado, los del año pasado, se me están acabando, incluso este, aunque parezca el que tiene, pero ya, me cuesta trabajo sacar, en las paredes, supongo que, es donde está el gloss, porque en medio, casi no hay nada, y es el Fuzzy, lo tienen, ya la marca tiene, en tamaño grande, y el rosado, es el Pretty Please, son, como, glosses como gruesos, digamos así, o sea, la textura, digamos así, no son muy líquidos, pero, no son pegajosos, y son muy cómodos de llevar, obviamente, no te van a durar, 12 horas, en los labios, porque son glosses, pero, en mi opinión, son muy, muy buenos, si son caritos, pero, por ejemplo, el set del año pasado, me ha durado bastante, tampoco es que los use, todo el tiempo, pero ahora, más que nada, con el cubrebocas, este, yo prefiero, usar más glosses, para que mis labios, estén, hidratados, digamos así, a que los labiales, mates, digamos así, así, así que, pues, estos han sido mi salvación, y, pues, también son mis favoritos, de 2020, y, pues, nada, hasta aquí, este videíto, de los favoritos, del año 2020, así como, en conjunto, más o menos, resumido, por así decirlo, me gustaría saber, en los comentarios, leer en los comentarios, cuáles han sido, sus favoritos, de alguna de las categorías, no sé, base de maquillaje, sombras, paleta de sombras, o qué sé, labial, máscara de pestañas, de lo que ustedes quieran, tal vez, recomendarme, o tal vez, quisieran decirme, por ejemplo, si alguno de estos favoritos, ha sido también, su favorito, de este año 2020, que para nada, es mi favorito, y nada, este, en el caso, en caso de que este video, si sea el último, de este año, pues, yo les deseo, muy, muy felices fiestas, porque digo, este, no depende de mí, hay una cosa que yo quisiera grabar, pero no depende de mí, no sé si voy a poder hacerlo, así que pues, para que les prometo, verdad, así que bueno, mejor les deseo, muy felices fiestas, en este video, y pues, vamos a ver, cuando regreso, si es que regreso a YouTube, ya como más constantemente, se me cuida muchísimo, y les deseo, un muy buen año 2021, que sea, no sé, que el año 2020, se queden en el olvido, como una mala pesadilla, una fea pesadilla, digamos así, y el año 2021, sea como año de noticias buenas, de cosas buenas, esperanzas, lindas, y bueno, sucesos solamente buenos, y hermosos, y nada, les mando muchísimos besos, y abrazos, me cuido muchísimo, y pues, nos estaremos viendo por aquí, algún día, esperemos que próximamente, bye, bye, Adiós.